Los únicos materiales necesarios para aplicar en palmácea son Los dispositivos Inject, dosificados con el fitosanitario necesario Conector especial para palmera La broca especial de palmera de 6mm para metal Un taladro con la potencia adecuada Y un martillo Al aplicar en una palmera, la posición de los orificios es crucial Hay que separarse un mínimo de metro y medio de la corona Bajo esta posición se puede aplicar a la altura que se desee Midiendo el perímetro de tronco, sin incluir el incremento que supone la posible presencia de tabalas El número de Inject será de 1 cada 30-35 cm de perímetro Al conectar los dispositivos, la presión de Inject permite que el líquido pueda ser absorbido vía silema Que, al ascender, se expande por el estípite Llegando a la corona listo para repartirse homogéneamente Con la broca, mediremos el radio del estípite Y estimaremos cuál es el 75%, marcándolo como estimemos oportuno Esto permite que podamos hacer un primer tratamiento con una menor profundidad Para que, en un segundo tratamiento, lo reutilicemos Perforando hasta el centro Así podremos usar los orificios dos veces Perpendicular o ligeramente inclinado, perforamos Extrayendo la viruta, en 3 o 4 incursiones rápidas Evitando así, cauterizar el tejido vascular Y por tanto, la inutilización del orificio Es importante aplicar a diferentes alturas para que los orificios no se comuniquen Martillearemos el conector dentro de cada orificio Hasta que éste quede perfectamente ajustado Lo que evitará cualquier fuga Para conseguir una conexión estanca Suele bastar con unos pocos centímetros Sin contar las tábalas Esto genera una amplia cámara de absorción Que albergará el inyectable Para ser arrastrado por la savia En dirección a la corona Una excesiva introducción Minimiza la cámara de absorción Desfavoreciendo la absorción y distribución Mientras sujetamos el conector Acoplamos inyect Girando y apretando Hasta que queden perfectamente acoplados Para evitar una separación accidental Minutos después Ya absorbido el líquido Retiramos dispositivo y conector por separado El orificio se dejará preferiblemente libre Para fomentar su aireación Y mejor respuesta a la herida Para un gran número de palmeras Es recomendable optimizar el rendimiento Con grupos de dos aplicadores El primero realizará los orificios E introducirá los conectores con la mano Para que el segundo los martillee Y acuple los dispositivos Así se minimizará el tiempo total de aplicación A unos dos minutos Mientras el líquido se absorbe Se aplicarán otras palmeras Pudiéndose retirar al final Todos los dispositivos y conectores Por separado Esto permitirá que su desgaste sea mínimo Con objeto de acogerse A nuestros diversos programas de reutilización En ocasiones La superficie del estípite No permite un fácil acceso Ya que no está afeitada Sin embargo La longitud del conector Y la fácil manipulación De los dispositivos inyect Permite que sea posible aplicar En palmeras Sin necesidad de realizar Acciones complementarias Sin cambiar el modo habitual De aplicación Solo será necesario Buscar zonas adecuadas del tronco Generalmente Entre las tábalas Inyect se confirma así Como el sistema más versátil Y eficiente Protegiendo a la palmera De la manera más eficaz Y persistente ¡Suscríbete al canal!